MrBeast en Chile Como les conté en videos anteriores MrBeast por fin estuvo en Latinoamérica En la ciudad de Punta Arenas en Chile Y con los días aparecieron los favoritos de Dios En donde se tomaron fotos con MrBeast Fotos con Carl y Chandler Ese es un video en el aeropuerto de Punta Arenas en Chile Oh por Dios Miren la de personas Wow Y ahí está MrBeast Y MrBeast fue tan humilde Que se dio tiempo para saludar a los favoritos de Dios Hasta que dio autógrafos Si vives en Chile Esta fue la única oportunidad de poder ver a MrBeast Y muchas personas tuvieron la suerte de encontrarlos Darse fotos Y estar con el youtuber más grande del mundo Aún no sabemos que es lo que fue hacer en Chile Pero esperemos que haya grabado algún video Espero que fuera increíble De like y sígueme para más